No importa donde te encuentres, en cualquier lugar del mundo, estoy casi seguro que antes de dormir pensarás en mí. Mi amor fue sincero, tierno, dulce y verdadero, salvaje a la vez, placentero, capaz de enamorar al mundo entero. Baby, mi amor fue el mejor, te di calor, pasión a todo vapor. Ey, y te enseñé mis sentimientos, no se me ve en la cara el arrepentimiento. Dime qué más yo tengo que hacer, porque tanta gente opinando, y nadie sabe lo que sentimos, desde que los dos nos conocimos, porque tanta culpa mi mujer, si lo que sabemos es amarnos, y nadie sabe lo que hicieron todos, destruyeron su amor. Y ahora yo solo me quedo y tú, en otro mundo viviendo, Y ahora tú solo te quedas y yo, en otro cuarto, extrañando tu cuerpo. Y ahora yo solo me quedo y tú, en otro mundo viviendo, Y ahora tú solo te quedas y yo, en otro cuarto, extrañando tu cuerpo. Se fue sin despedir, se le negaron el adiós, la querían lejos de mí, de mi corazón. La vida se pone triste cuando pierdes el valor, la querían lejos de mí, lejos de mi amor. Sincero, amor, dime qué lastimó, prohibieron la entrada que tenía todas las noches en tu cuerpo. Sincero, amor, dime qué lastimó, prohibieron la entrada que tenía todas las noches en tu cuerpo. Recuerdo cuando por tu cuerpo me balanzaba, toda la noche debajo de la sábana. Te quiero pa' mí y perdón por el sarcasmo, solo quiero lograr que tengas tu orgasmo. No importa la situación, reguero o temperatura en la habitación, tampoco la posición. Tú mejor que nadie sabe que yo soy satisfacción. Déjame llevarte aparte, una oportunidad de reconquistarte. Con un beso al infinito llevarte, para me acariciar que sea arte. Let's go. Sincero, amor, dime qué lastimó, prohibieron la entrada que tenía todas las noches en tu cuerpo. Sincero, amor, dime qué lastimó, prohibieron la entrada que tenía todas las noches en tu cuerpo. No pude ni decirte adiós, quise ser más sincero, para que nuestro amor hoy besa el miedo. Y nos fuimos juntos hasta el infinito, en nuestro propio mundo, tú y yo solitos. Bésame, bésame, me toca este toco, los dos sinceros juntos y salir de foco. Tú y yo contra el mundo, en el mundo hacemos de todo la relación de nosotros. Dime qué más yo tengo que hacer, porque tanta gente opinando, y nadie sabe lo que sentimos. Desde que los dos nos conocimos, porque tanta culpa a mi mujer, si lo que sabemos es amarnos. Y nadie sabe lo que hicieron todos, destruyeron los amores. Y ahora yo solo me quedo y tú en otro mundo viviendo. Y ahora tú solo te quedas y yo en otro cuarto extrañando tu cuerpo. Y ahora yo solo me quedo y tú en otro mundo viviendo. Y ahora tú solo te quedas y yo en otro cuarto extrañando tu cuerpo. Amor. Yo 발� Thank Honestown. Cana el par de la chicas. Ver la carta de la chicas. Va poringo. De la chicas más acrás. A 저희 chicas de la chicas de la chica. Predicador. Lujana. Bloss. Trospondíes en la herida. DomíctorS. Thilo Pay. This is the remix Se nota la versatilidad, ¿ah?